¡Feliz, la onda! ¡Feliz, la onda! Bueno, y qué buena idea que tuvo, loco. Buenísima la onda. Así que, bueno, a tocar. Gracias. En esto está más conversado que por cierto truco, ¿no es cierto? Bueno, bueno. Yo voy a presentar a dos amigos, son grandes amigos que vienen de la Iberia Oriental de los farbones mismos de la revolución rusa de la solidaridad y todo eso Fernando y Chixon en batería señores, un gran amigo Gustavo y Chixon en el bajo, señores ellos son los Russian Revolución nada más y nada menos para quienes me van a acompañar en esta primera etapa, vamos a hacer una serie de temas y bueno, le vamos a dedicar también a esta partecita, al Bocha Kudu que ha venido hablando, para quien también un fuerte aplauso vamos a tocar algo un poco un cruz bien rojo, como le gusta a los muchachos y bueno, le vamos a hacer una serie de temas y bueno, le vamos a hacer una serie de temas bueno, quiero comentarle que no es tan fácil tampoco después de un cruz ser después de un cruz ser tocar nunca fue fácil pero bueno como en aquellos festivales de la época allá de la arquitectura Mísimos hay muchos cruzers hoy acá festival patriótico ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!